4.2 practiquemos lo aprendido unidad 6 primer grado antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a daniel eduardo castaneda vanegas número 1 descompón y ubica los números en la recta numérica literal a 38 el número 38 lo podemos descomponer en 30 es decir en tres decenas y en 8 por lo tanto escribimos 38 en el literal b 54 54 lo podemos descomponer en 54 literal c 92 92 lo podemos descomponer en 9 decenas y en dos unidades entonces escribimos 92 en el literal de 79 79 lo podemos descomponer en 70 es decir en 7 decenas y en 9 unidades luego vamos a ubicar estos números en la recta numérica 38 lo ubicamos dos rayitas antes de 40 u 8 rayitas después del 30 54 lo ubicamos 4 rayitas después de 50 92 lo ubicamos dos rayitas después de 90 y 79 lo ubicamos 9 rayitas después de 70 número 2 escribe el número que indica cada flecha la primera flecha está ubicada después de 10 6 rayitas entonces escribimos el número 16 el siguiente número a ubicar es el número 34 ya que está ubicado cuatro rayitas después de 30 el siguiente número a ubicar es el 48 ya que está ocho rayitas después de 40 el siguiente número es el 70 y el último número a escribir en esta serie es el número 86 número 3 ubica los números en la recta numérica luego ordénalos de menor a mayor el número 26 es 6 rayitas después de 20 entonces el número 26 está ubicado en este punto el número 52 es 2 rayitas después de 50 entonces ubicamos el 52 en este punto el 81 está ubicado una rayita después de 80 entonces el 81 está ubicado en este punto el 38 está ubicado 8 rayitas después de 30 por lo tanto ubicamos 38 en este punto el número 90 está ubicado en este punto 10 rayitas antes de 100 o 10 rayitas después de 80 y el número 68 está ubicado en este punto ahora vamos a ubicar los números de menor a mayor y los vamos a escribir el número menores 26 luego sigue 38 52 68 81 y 90 número 4 encierra la palabra correcta en el literal a 58 y 82 vamos a comparar 58 y 82 observamos que 5 es menor que 58 en las decenas entonces significa que 58 es menor que 82 en el literal b 41 y 29 4 en la posición de las decenas es mayor que 2 por lo tanto 41 es mayor que 29 número 5 número 5 encierra el número correcto literal a 62 y 58 62 es mayor que 58 ya que si comparamos las decenas observamos que 6 es mayor que 5 literal b 43 es menor que 53 ya que si comparamos las decenas observamos que número 4 es menor que 3 ejercicios para resolver en casa número 1 descompone y ubica los números en la recta numérica número 82 en el literal a lo vamos a descomponer en 8 decenas y en 2 unidades es decir 82 en el literal c 51 lo descomponemos en 50 es decir 5 decenas y una unidad y en el literal de 73 lo descomponemos en 73 es decir 7 decenas y 3 unidades estos números los vamos a descomponemos en el número 2 los vamos a descomponemos en la recta numérica 82 lo ubicamos 2 rayitas después de 80 en el literal b 29 lo ubicamos 9 rayitas es decir contamos 9 desde 20 y ubicamos el 29 en este punto en el literal de 51 contamos una rayita después de 50 y ubicamos 51 en este punto lugar y en el literal de 73 el 73 lo ubicamos 7 rayitas después de 70 número 2 escribe el número que indica cada flecha la primera flechita indica el número 14 ya que si contamos 4 rayitas después de 10 encontramos 14 en este punto luego la siguiente rayita indica 32 ya que contamos 2 rayitas después de 30 el siguiente número es 46 ya que contamos 6 rayitas después de 40 el siguiente número es 68 contamos 8 rayitas después de 60 y el último número en esta serie es 85 contamos 5 rayitas después de 80 número 3 ubica los números en la recta numérica luego ordena los de menor a mayor vamos a ubicar en primer lugar 52 2 rayitas después de 50 luego 89 lo ubicamos 9 rayitas después de 80 luego 13 lo ubicamos 3 rayitas después de 10 46 lo ubicamos 6 rayitas después de 40 78 lo ubicamos 8 rayitas después de 70 y 35 ubicamos 5 rayitas después de 30 y de menor a mayor entonces quedan ubicados de la siguiente manera 13 35 46 52 78 y 89 número 4 encierra la palabra correcta 52 es menor que 58 ya que si comparamos las decenas observamos que son iguales pero si comparamos las unidades observamos que 2 es menor que 8 en el literal 28 en el literal de 28 es menor que 41 en el literal de 28 es menor que 41 en el literal de 28 es menor que 41 número 5 encierra el número correcto en el literal a 60 es mayor que 52 ya que si comparamos las decenas observamos que 6 es mayor que 52 ya que si comparamos las decenas observamos que 6 es mayor que 5 y en el literal b 59 es menor que 62 ya que 5 en la posición de las decenas es menor que 6 bendiciones para todos y no olvides suscribirte a nuestro canal y y y Gracias por ver el video.